¿Cómo está viviendo esta presentación de la nueva edición de la que va a ser la fiesta del Chalamet para el año que viene? Bueno, la verdad que muy contento, acá trabajando con todo el equipo del Instituto de Cultura, justamente con este trabajo integrado que presenta entre la cultura y el turismo como un aspecto de desarrollo de la provincia. Entendemos que claramente nuestra provincia tiene una integridad de temas para abordar, como son la naturaleza, sus carnavales, su pesca, su río, su gente, su gastronomía. Y la conjunción de todo esto y de su historia jesuítica guaraní y de su futuro es el Chalamet, justamente. Por eso, el vivir una jornada como la de hoy en este lugar tan emblemático como es la cúpula del Centro Cultural CSK y poder estar presentando en esta fiesta del Chalamet y poder estar avanzando en distintos pasos de esa promoción, realmente muy positivo, muy agradecido a Gabriel Romero por la invitación del Instituto de Cultura y muy agradecido también al gobernador por apostar fuertemente tanto a la cultura como al turismo como herramientas de desarrollo. ¿Cómo es elaborar año a año una propuesta nueva para todo aquel turista que se acerca a Corrientes en cualquier época del año? Bueno, la verdad es que Corrientes tiene un calendario muy amplio de actividades, es importantísimo que podamos ir disfrutando de Corrientes en cada uno de sus momentos y de sus climas también. Por ejemplo, pensemos que hace poquitos días atrás se inauguró la temporada de playa más larga del país, que tiene siete meses de duración. Conjuntamente con eso, en el verano tendremos chamamé, tendremos carnaval, durante todo el año tenemos naturaleza y distintos tipos de eventos, así que es importante para el turista que sepa que en Corrientes siempre va a haber una mano amiga recibiéndolo, una rica comida local para disfrutar y por supuesto la hermosa música de nuestro chamamé. También se encuentra el stand dentro de lo que es la Feria Internacional del Turismo, aquí cerquita. ¿Con qué se encuentra el turista cuando ve el stand de Corrientes? Bueno, en el stand de Corrientes mostramos justamente esta integridad. Corrientes como un destino turístico único que conjuga naturaleza, cultura, gastronomía, río y mostrar una propuesta integrada donde al final de cuentas lo más valioso de eso es la experiencia de vivir con el correntino. Es lo que estamos demostrando y con muy buenos resultados hasta ahora y donde el día domingo estaremos también presentando toda una secuencia de actividades vinculadas al chamamé, así que muy entusiasmado con esto y por supuesto están todos invitados, no solamente a la FIT, sino también a la fiesta del chamamé y a Corrientes en todo el año que serán más que bienvenidas. La última de cortita, ¿un mensaje que le quiera dejar a todo aquel turista que se quiera acercar a Corrientes? Bueno, están todos bienvenidos, la van a pasar bien, van a vivir una experiencia única conjugando todo esto que tiene Corrientes para dar y no lo duden que el correntino los quiere tener junto a ellos. Muchísimas gracias Sebastián. Me encuentro aquí con Verónica Maciel, la intendenta de San Cosme. Vero, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy la verdad que muy contenta de estar aquí en este lugar compartiendo con mucha gente la presentación de esta nueva edición de la fiesta nacional del chamamé. Contaba el Cholo que los municipios ahora están trabajando, Eduardo también lo decía. ¿Cómo es trabajar Sancomé en conjunto con los demás para la fiesta del chamamé? Bueno, mirá, nosotros venimos trabajando ya hace seis años en lo que es la bailanta chamamésera. Un buen día se nos ocurrió que nosotros, por ser un lugar en el cual había nacido Mario del Tránsito Cocomarola y los hermanos barrios, como que teníamos también, por decirlo así, el derecho a ser parte de la bailanta. Bueno, a partir de ese momento nos pusimos en contacto con la gente de cultura, específicamente con Eduardo, Eduardo la verdad que accedió y bueno, ahí empezamos a mantener charlas, reuniones y empezamos a trabajar, a organizar la bailanta y también una actividad que hacemos todos los 15 de agosto, que es la fecha en que se conmemora el natalicio de Cocomarola, hacemos el encuentro de nuevos creadores chamaméseros. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar con cultura, después se fueron incorporando otros municipios también y bueno, la verdad que es una experiencia muy linda y bueno, estar hoy acá, ver en el tráiler de presentación que hay algunas imágenes de San Cosme, de la Laguna Totora, verlo también en la parte de la folletería y esas cosas, la verdad que te llena de satisfacción y de orgullo por saber que sos parte de esto. Hoy le preguntábamos a Gabriel con qué se encuentra el Correntino en Corrientes y a Sebastián lo mismo. ¿Con qué se encuentra en San Cosme cuando se acercan a visitarla? Mira, el Correntino, el visitante, el visitante cuando se acerca a San Cosme, lo primero que le mostramos es en el acceso al pueblo tenemos un monumento que se llama Los Pueblos Peregrinos, porque nosotros los sancosmeños somos parte de una centenaria peregrinación a la Basílica de la Virgen de Itatí, como pueblo religioso que somos, que este año ha cumplido 119 años. Después le mostramos nuestra plaza, nuestra iglesia, que tiene casi 200 años, nuestro museo histórico que fue el lugar donde albergó al presidente Mitre durante la guerra de la Triple Alianza. Eso es la parte histórica, la parte cultural, le mostramos los distintos lugares donde han nacido nuestros músicos sancosmeños, entre esos Cocomarola, los hermanos Barrios, Don Toti Gauna, el Paseo de las Artes, que es un lugar en el que se van a encontrar con murales a cielo abierto que se vienen desarrollando cada dos años por artistas nacionales e internacionales. Después los invitamos a conocer nuestra Laguna Totora con sus aguas cristalinas, que la verdad que es una playa muy bonita. También los invitamos a realizar avistaje de aves en la Cañada y Pucú, camino al río Paraná, en el cual también le ofrecemos la visita al río Paraná, porque tenemos salida al Paraná. La traigo un poquito más para la música. ¿Algún estilo en especial, algún tema en especial que le guste o todos por igual, un poquito de todos? A mí me gusta el romántico. El tema que particularmente me gusta es Mírame. ¿Lo canta siempre o por ahí más de bailarlo? Ya sé hacia dónde va, pero no puedo cantar porque la verdad que estoy con un problemita en la garganta, sino con gusto. Muchísimas gracias, Vero. Y un gusto. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.